Yo muchas noches sentía, cercano y el día, tus pasos en la sala Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala En tus manos, un aroma, que trasminaba como el clave Pero yo lo he llamado broma, porque eres clavo de tu querer Que me entretenió, las cosas del juego Y yo te decía, cerrando los ojos, lo mismo que un cielo No tienes que darme cuenta, a ciega yo te he creído Yo voy por el mundo tienta, desde que te he conocido Llevo una venda en los ojos, como pintan a la fe No hay dolor como esta gloria, de estar creyendo sin ver Mi corazón no me engañe, y a tu caída se entrega Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo a ciega No sé qué mano cristiana, abrió una mañana, mi puerta de repente Lo que cortó en mil pedazos, como un navajazo, mi venta de la frente Me quitaron la ceguera, con un cuchillo de compasión Y hoy va solo por la acera, sin lazarillo mi corazón Todo eso es mentira, lo afirmo y lo pruebo Y yo te decía, queriendo ponerme la venda de nuevo No tienes que darme cuenta, que no te las he pedido Quien va por el mundo tienta, y lleva los rombos perdidos Y yo me clavaré en los ojos, alfiler de cristal Pa' no verme cara a cara, contigo y con tu verdad Miente de noche y de día, y a jurarme en falso llega Y sigue mintiendo, alma mía Para yo quererte a ciega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!